A pesar de que no llegan los resultados positivos con el equipo del Guadalajara, Alberto Coyote se dice consciente y congruente con lo que declara. Por ello, seguirá dando la oportunidad a los que estén pasando el mejor momento para vestir en el once titular del Guadalajara. Por supuesto que no considero a ninguno de titular. Le doy la oportunidad a todos día a día de ganarse una oportunidad de jugar. Y no tan solo en la portería, sino en otros casos. Cuando uno abre la competencia deportiva es para ver también qué jugadores de carácter tenemos en el equipo. De repente uno les da algún mensaje a los jugadores para ver cómo reaccionan ante situaciones adversas. Y el resultado ha sortido efecto. Ya no estamos en una zona de confort. Estamos peleando día a día por un puesto titular. Eso me tiene muy tranquilo. El estratega considera que no está en juego su carrera como técnico. Ni mucho menos el cariño o respeto que ha ganado como jugador con la camiseta rojiblanco al estar sentado en el banquillo del rebaño. Para Mediacancha.com, Luis Octavio Carroll.